Con mucho amor, nuevamente, Galicia Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primera amor Si siempre lo que hiciste, ¿por qué entonces me diste? Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has defendido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado duro en la habitación Tu cuerpo, tu perro, tu mecho, el calor Y una pena muy grande en mi corazón Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primera amor Si siempre lo que hiciste, ¿por qué entonces me diste? Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has defendido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has defendido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.